Hola gamers, soy Shikari y el día de hoy les quiero platicar de un jueguito que es bastante divertido e interesante que se llama The Friends We Left Behind que fue desarrollado por Grant Mars y aquí veremos una historia de horror en point and click en donde tendremos que sobrevivir ya saben hacer hazañas tipo escape room para continuar con vida y de paso investigar ciertas cositas hagan de cuenta que en el año de 1949 7 niños desaparecen de un hospital psiquiátrico de una manera bastante extraña entonces ya nosotros años más tarde controlamos a un investigador que dice yo voy a descubrir qué fue lo que pasó, voy a encontrarlos, no me importa si es con vida o si estén en otro plano si ustedes saben a lo que me refiero, pero él dice yo voy a descubrir todos los misterios que encierra este extraño lugar y pues va al último lugar a donde pues guían con vida a los niños que es ese hospital psiquiátrico y pues nosotros entramos, hagan de cuenta que va a ser como resolver ciertos acertijos, ya saben descubrir pistas y sobre todas las cosas nos daremos cuenta de que no estamos solos pero es un peligro que no es físico hagan de cuenta que vas descubriendo que los niños tienen o tuvieron amigos imaginarios y estos seres se quedaron atrás en este lugar no hay manera de sacarlos y pues tú tratas de investigar si ellos saben algo al respecto y también pues básicamente tienes que sobrevivir porque estos seres no van a querer dejarte escapar tienen mucha ira acumulada y pues quién sabe si pueda sacarles un poquito de la verdad si realmente ellos sean seres pensantes con los que te puedas comunicar o si simplemente sean un peligro para ti que te impida tratar de averiguar la verdad tomar fotitos y sobre todas las cosas ver si puedes encontrar a los niños de cualquier manera entonces es un jueguito bastante interesante por toda esta onda de las situaciones tipo escape room y pues sobre todo es medio survival pero al mismo tiempo con toquecitos de investigación y horror psicológico y la verdad no es muy largo según recuerdo un par de horitas y lo más genial de todo es que cuesta como casi 60 pesos en Steam así que es realmente súper barato, accesible y pues como siempre les digo los desarrolladores independientes merecen nuestro apoyo porque hacen cositas bastante divertidas y otra cosa que les quiero decir antes de que se me vaya el avión porque ya me conocen como soy es que aquí vas a poder cambiar la dificultad del juego ya saben Easy, Medium, Hard y también va a haber un par de modalidades de cuestiones que tienen que ver con los amigos imaginarios en forma pues ya saben sobrevivir más hardcore letal y no sé qué otras cosas no me acuerdo de los nombres pero la cosa es que no va a ser monótono no se van a aburrir jugando lo mismo o sea pueden cambiar ciertas cuestiones y pues ya saben a mí me encantan los juegos en donde nos narran situaciones atroces con niños y en este caso hospitales psiquiátricos que son pues es uno de mis temas favoritos en la historia porque la realidad es que pues ha habido situaciones bastante crueles en la vida real que pues dejan mucho que pensar y pues todo esto gracias a lo que vivieron niños en hospitales psiquiátricos y bueno mis queridos gamers eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda y los saluditos de la semana otra vez son generales mis queridos gamers ya casi ya casi termino mi nuevo background no se me preocupen y ya voy a volver a continuar con ustedes saludándolos como se debe y además pues creo que la semana que viene les voy a hablar de algo que tiene relación a este juego ya ustedes lo verán pero estoy emocionada porque son jueguitos simples que realmente creo que están aportando lo que deben a pues la cuestión del horror ¿verdad mis queridos gamers? y bueno gamers eso fue todo por hoy espero que les haya gustado saben que los adoro muchas gracias por tenerme paciencia y aguantar a que les manden mensajes personalizados como antes lo hacía ya estoy a punto de estrenar mi nuevo background así que estoy emocionada pero solo les pido una poquita más paciencia estoy hablando bien erraro ¿no? ya me estoy equivocando como siempre lo hago pero bueno yo sé que les gustan mis bloopers creo que me equivoqué en algo en el video pero no estoy segura a veces siento que digo cosas extrañas y luego ya hago el video y resulta que no pero a veces estoy bien confiada y creo que no me equivoqué en absolutamente nada y pues ese absoluto no pasó nada en realidad no existe porque me equivoco en algunas cositas pero bueno ese no es el punto la cosa es que disfrutamos de estar juntitos hablando de horror y la verdad agradezco muchísimo su apoyo y que estén aquí conmigo semana a semana y bueno mis queridos gamers yo les mando un besote un abrazo y nos vemos hasta la próxima para más contenido retro síguenos en retro gamer mx o si prefieres vernos jugar cosas más modernas venos en live mx cualquier sugerencia o duda déjala aquí en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo video adiós